Entonces, le voy a pedir primero al secretario si puede verificar que tengamos quórum. Hola, ¿qué tal? Procedo al pase de lista. Maestro Octavio Mercado González, presidente del consejo. Presente. Doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez, encargado del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Presente. Doctor Alfredo Piero Mateos Papis, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Presente. Maestra Lucila Mercado Colín, encargada del Departamento de Teoría y Procedos del Diseño. Doctor Felipe Antonio Victoriano Serrano, representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Doctor Luis Eduardo Leiva del Follo, representante titular del personal académico del Departamento de Tecnologías de la Información. Presente. El doctor Luis Alfredo Rodríguez no ha llegado. Y en el caso de los representantes de alumnos por parte de comunicación, tenemos a César Chirinos Oropeza, representante suplente. Presente. Tenemos a Gerardo Uriel Ruiz Santiago, representante titular del alumnos del Departamento de Tecnologías de la Información. No ha llegado. Y a Daniel Armando Jaime González, representante titular del alumnos del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. ¿Hay quórum? Puedamos empezar. Bien, gracias. El segundo punto es la aprobación del orden del día. Ahí habría un ajuste que estaríamos solicitando hacer y es porque no se terminó la transcripción de la sesión 09-17. Es decir, tenemos la 05-17, 06-17 y 07… 07 y 08-17, pero no tenemos la 09. Así que solicitaríamos que se sacara del orden del día para poder trabajar sobre las otras actas. No sé si hay algún otro comentario sobre la orden del día. Entonces, pediría que votáramos para aprobar la orden del día. Entonces, los que estén de acuerdo, por favor. Aprobado por unanimidad. Bien, gracias. El primer punto está en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 05-17, 06-17, 07-17, celebradas el 7 de abril de 2017. Y la 08-17, celebrada el 7 de junio de 2007. Y 10-17, celebrada el 20 de junio de 2017. Entonces, las ponemos en pantalla, las actas. Y si quieren, vamos votando las… Bueno, veamos si no hay comentarios, vamos votando por paquetes de 10, porque son cinco actas, para no votarlas una por una. Confío en que hayan… bueno, ya hemos podido revisar los documentos. Algunas son sesiones muy, muy breves, porque tenían que ver con el proceso de instalación de este consejo divisional y la formación de comisiones. Así que son de muy pocos puntos, particularmente las primeras. Yo bajé los documentos del sitio en el momento en que mandaron, pero me faltaron… O sea, no había una liga, no sé si después la pusieron, de por lo menos algunas actas. Porque, bueno, yo no las tengo. Sí, se colocó la liga posterior a la convocatoria. Sí, me parece que fue un día o dos después que se puso la liga con las actas. No sé si hay comentarios sobre las actas de estas sesiones. Digo, si no hay ningún comentario, les pediría que las votáramos en paquete. Bueno, entonces, eso no lo envía. Los que estén a favor de aprobar las actas de las sesiones 0517, 0617, 0717, 0817 y 1017, por favor, sírvanse a manifestarlo. Aprobados por unanimidad. Gracias. El siguiente punto es el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Servicios Social relacionado con la propuesta de proyecto de servicio social denominada Difusión y Conservación del Legado Arquitectónico de Luis Barragán, en la Casa Estudio Luis Barragán, Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán AC. Le pediría al secretario, si nos puede explicar. Sí. Tenemos, como pueden ver, varios puntos respecto a proyectos de servicio social. Todos ellos fueron discutidos en la comisión respectiva y en todos los casos en los que se recomienda aprobar al Consejo Divisional cada proyecto, se sugirió que se le recomendara a los responsables externos del proyecto dar algún apoyo a los alumnos, principalmente en lo que tiene que ver con lo económico. Lo digo ahora para que se considere esto en todos los casos, salvo en aquellos en los que no se recomienda la aprobación. En este caso de Casa Estudio Luis Barragán solicitan cuatro alumnos de diseño, uno de tecnología y sistemas de información y dos de ciencias de la comunicación. El dictamen recomienda al Consejo Divisional que este proyecto sea aprobado con el comentario que ya mencioné. Como vienen puntos separados, habrá que ir los votando uno por uno, pero yo creo que los podemos hacer así más o menos de forma ágil, en vista de que en todos los casos los dictámenes han sido unánimes por parte de la Comisión de Servicio Social. No sé si hay comentario sobre este punto, entonces les pediría que votáramos que estén por aprobar el Servicio Social de Casa Estudio Luis Barragán. Aprobado por unanimidad. El siguiente es del Canal de Televisión, Una Voz con Todos, del Sistema Público de Radiodifusión… Ah, mezclé el punto, ¿verdad? Ya me salté el punto. Ok. Bueno, el… Ajá. El punto es análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social relacionado con la propuesta de proyecto de servicio social denominada Canal de Televisión, Una Voz con Todos, en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ok. En este caso se solicitan cinco alumnos de Ciencias de la Comunicación para participar en proyectos de alfabetización mediática, observación, registro y supervisión de producciones televisivas, vinculación y producción. La peculiaridad de este proyecto de servicio social es que, además, estamos en el proceso para entablar un convenio con este canal de televisión y, independientemente de que el convenio llegue a buen puerto, que parece que así será, una de las formas de colaboración en las que se pensó fue justo en tener estudiantes que pudieran realizar su servicio social en estos subproyectos que les acabo de comentar. Igualmente, la Comisión votó un dictamen en el que recomienda aprobar el proyecto por unanimidad y se solicita también dar algún apoyo a nuestros estudiantes. Yo aquí solamente haría la pregunta. Se nos envían dos formatos. ¿Cuál es la diferencia entre los…? El segundo incluye ya las recomendaciones hechas por la Comisión. Gracias. Ok. Ok. Perfecto. No sé si hay más comentarios sobre este servicio social. Entonces, bueno, los que estén por aprobar, el servicio social relacionado con la propuesta del proyecto de servicio… perdón, el proyecto de servicio social denominado Canal de Televisión Una Voz con Todos en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Es unánime. ¿Luis? Pasamos al siguiente punto, que es otro servicio social. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social relacionado con la propuesta del proyecto de servicio social denominada Crecimiento Verde en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Así es. En este caso, se solicitan dos alumnos de diseño, dos de enseñanza de la comunicación y dos de tecnologías de la información, sobre todo para apoyar en la promoción y difusión de las actividades de investigación y desarrollo en materia ambiental, de sustentabilidad, economía de los recursos naturales que desarrolla el instituto. Y, como ya vieron en la documentación, se describen las actividades que los alumnos realizarían en este proyecto. Igualmente, se requirió, bueno, se recomendó dar algún apoyo económico a los alumnos y la Comisión votó por recomendar al Consejo Divisional la aprobación del proyecto. No, yo nada más quería hacer un comentario y es que, bueno, enfatizar el hecho de que en este proyecto se piden estudiantes de tecnología y, bueno, pues ya se está poniendo apoyo en la actividad de programación. Entonces, bueno, yo quería destacar eso y quería otra vez, ya en una sesión anterior había hecho ese comentario y, bueno, aparece aquí, ¿no? O sea, y quería otra vez exhortar a que siempre que se pida a alguien de tecnología, se ponga actividad de programación. Dice aquí, hay dos puntos, apoyo en actividad de programación para el mantenimiento y mejora del portal EcoVeículos y apoyo en actividad de desarrollo y programación de la plataforma de conocimiento sobre ciudades sustentables. Entonces, bueno, reconocer eso y que se mantenga eso como un requisito para que haya estudiantes de tecnología, ¿no? Era ese mi... Sí, creo que será bueno recomendarlo en los casos en los que sea pertinente, ¿no? Finalmente nosotros recibimos solicitudes de actores, instituciones, asociaciones civiles, instancias de gobierno que quizá no necesariamente tengan esa necesidad de tener alumnos de programación, pero por supuesto que cada vez que sea pertinente se insistirá en que se tengan. Sí, digo ahí, apoyando un poco lo que dice Raúl, me parece que hay un marco dentro del perfil de egreso de las licenciaturas donde hay ciertas actividades que contemplan ese perfil pero que no se limita a una. Pensaría en el caso de diseño, donde hay distintas actividades relacionadas con la práctica del diseño que nos permiten no limitarnos a un solo tipo de actividades como las que pueden realizar nuestros alumnos, sino hay un cierto ámbito de competencia que desarrollan a lo largo de la licenciatura y donde pueden aportar y donde pueden además ayudar a su formación integral. Bueno, si no hay más comentarios, les pediría que votáramos respecto a la aprobación del Servicio Social denominado Crecimiento Verde en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Los que estén a favor, por favor. Es aprobado por unanimidad. Bien, el último punto relacionado, bueno, el penúltimo relacionado con Servicio Social es análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social relacionado con la propuesta de proyecto de Servicio Social denominada Apoya a las Actividades Culturales Laberinto Cultural Santa MA en Arte y Cultura Santa María de la Rivera AC. Sí, el objetivo de este proyecto es generar estrategias de difusión y promoción de la cultura y el arte a través de la organización de talleres, presentaciones escénicas, diseño de carteles, medios audiovisuales y por internet con el fin de que las y los estudiantes apliquen lo aprendido en su licenciatura y adquieran estrategias que sean aplicables en su desarrollo profesional. Nos solicitan un alumno de diseño, uno de diseñador de la comunicación y uno más de tecnologías de la información. Gracias. Igualmente, la Comisión recomienda aprobar este proyecto y solicita, se recomiende al responsable externo que dé algún apoyo a nuestros estudiantes en términos económicos. Bueno, yo quiero comentar que a mí me parece que en este caso lo que dice que va a ser un estudiante de tecnología de la información aquí está muy por debajo de las capacidades que puede y de los objetivos que queremos lograr nosotros con un estudiante. Entonces, por ejemplo, dice, tecnología y sistema de información apoyan el mantenimiento a la página web. Esto es una cosa muy ambigua. El mantenimiento a la página, ¿qué tipo de mantenimiento? O sea, hay cosas para las cuales no se recorre, no sé si me explico. Una cosa muy general, ¿mantenimiento de qué tipo? Apoyar en la administración de las redes sociales y propuestas de mejora. O sea, ¿qué tipo de...? O sea, no necesariamente hay ahí quehaceres de un estudiante de tecnología de la información reflejado en eso. Y lo otro dice, apoyo en los requerimientos para la realización de podcast, no sé qué podcast, ¿eh? Y o videos utilizando tecnología de la información. O sea, no sé, todo me suena a técnico, ¿no? Igualmente. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que efectivamente ahí puede hacer, puede haber, por ejemplo, algo en lo cual un estudiante de tecnología de la información no tenga que programar, pero al menos debe diseñar un software, diseñar una solución de software, modelar un sistema, ¿no? Entonces, aquí las... Es posible que tenga que hacer esas cosas. No estoy... No quiero rechazar el proyecto, no es la intención. Es hacer énfasis que hace falta fijarnos en estos aspectos, porque luego se le está pidiendo al estudiante que vaya a hacer, no sé, tal hacha, esta tal hacha, no sé. Digamos que estoy de acuerdo en términos generales con el comentario y también pensando en no caer en lo contrario. Es decir, algunas cosas que nos han inquietado históricamente en las discusiones de la Comisión de Servicio Social tienen que ver con incluso el abuso de los alumnos en términos de solicitarles trabajo profesional prácticamente, pero no pagado. Es decir, de repente se les pide que se pongan a diseñar un software, lo cual implica que se están ahorrando contratar a alguien que tendría que estar cobrando por hacer eso. Entonces, como que siempre me parece buscar un punto medio en términos de no subestimar las capacidades de los alumnos, pero tampoco aprovechar el servicio social para resolver necesidades que tenían que ser cubiertas por un servicio profesional y no por un servicio social. No sé si Alfredo, que estaba en la Comisión, tuviera algún comentario sobre el tema y sobre la pertinencia de las actividades de tecnología y sistemas de la información. Sí, normalmente yo no tengo problemas con relación a ese tipo de actividades. Sí podrían pedirle a ellos trabajo por debajo de sus capacidades, pero finalmente es un trabajo de servicio social, de apoyo, y se les puede pedir trabajo por debajo de sus capacidades o con relación a sus capacidades. Lo que no quisiéramos es que hicieran cosas de más, o sea, que no, absolutamente que no les corresponda, como sacar copias. Esos tipos de cosas las cuidamos. Pero básicamente, no tengo comentarios muy más allá de eso. Ok, gracias. No sé si hay más comentarios sobre este punto. Digo, no, no, para alargar la discusión, pero es interesante, yo creo que como consejo, intentar, esto está reglamentado, digamos, cuál es la función del servicio social. Y la cuestión es que uno lo mira como práctica profesional, pero eso no es el objetivo del servicio social. Yo creo que hay que diferenciar bien esa, porque el servicio social es una suerte de deuda, que el alumno, supongo, ¿no?, a nivel simbólico, que el alumno adquiere con la universidad y con su país. Y entonces es importante que aplique los conocimientos que aprendió en contextos que beneficien, no es cierto, a la nación, digámoslo así. Pero, entonces, yo creo que sí hay que ser celoso respecto de cómo estos estudiantes desarrollan, no es cierto, sus habilidades en instituciones, pero hay que pensarlo también como en esa función, digamos, no solamente velar su, es decir, vaya, ¿no?, alumnos que van a ir a practicar o a aprender un poquito más de lo que hicieron. Creo que eso no es la función. Pero estoy de acuerdo con Alfredo de que hay que velar de que tampoco vayan a sacar fotocopias. Sí, sí, realmente estoy de acuerdo con este asunto. ¿Lo votamos? Sí. Bueno, se les pedía que votáramos la propuesta de servicio social denominada Apoyo a las actividades culturales del laberinto cultural Santa Amá en Arte y Cultura Santa María de la Rivera, AC. ¿Quién está por aprobarlo? Por unanimidad. Bien, ahora sí, el último punto relacionado con servicio social es el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social relacionado con la propuesta de proyecto de servicio social denominada Campañas de Odificación de la Ciencia en Fundación Profesor Chiflado AC. Sí, aquí tenemos un caso peculiar, porque se trata de una propuesta que llega a través de una asociación civil, pero que más allá de que solicitaba dos alumnos de diseño, dos de comunicación y uno de tecnología y sistemas de información, al analizar la propuesta y sobre todo la fundación, pudimos darnos cuenta de que tanto las actividades como el tipo de institución tenían más bien un corte de actividad profesional, en el que se trata de una institución que vende fiestas infantiles y shows para escuelas, pero que es más un negocio que una asociación civil y que las actividades que solicitan a los alumnos son prácticamente de publicidad. A pesar de que esta institución ofrece apoyo de dos mil pesos mensuales a los alumnos, también esto podría interpretarse como una suerte de mano de obra barata. Por un lado, al no corresponder con los objetivos que ya mencionó Felipe, de retribuir socialmente, sino más bien de apoyar a la generación de dinero de una institución específica, la comisión discutió el caso y decidió que en su dictamen recomienda al Consejo Divisional no aprobar la propuesta, pero recomienda también que sea turnada a la sección de prácticas profesionales para que en el caso de que haya algún estudiante que esté interesado en realizar actividades de este tipo, pueda ejercerlas sin problema y sin ninguna intención de limitar cualquier vínculo que pueda existir con la organización. De tal forma que el dictamen queda enunciado como se recomienda al Consejo Divisional de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño rechazar la propuesta del proyecto de servicio social denominado Campañas de Difusión de la Ciencia en Fundación Profesor Chiflado AC y sugiere que se presente a la sección de vinculación en el proyecto de prácticas profesionales. No sé si hay algún otro comentario al respecto y si no les pediría que votáramos el dictamen que rechaza la propuesta de servicio social. Quienes estén pueden aprobar el dictamen. Se aprobaba el dictamen. Hay una abstención y los demás aprueban el dictamen. Bien, gracias. Aprobado por mayoría. Pasamos al punto número 9, que es análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión encargada de establecer las igualdades académicas para la resolución de solicitudes de acreditación, revalidaciones y equivalencias de estudio relacionado con la solicitud de acreditación de estudios de Sara Barrio Rangel de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 del Reglamento de Estudios Superiores y 36 y 41 en relación con el artículo 14 del Reglamento de Revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios. En casos como este, como ya lo saben, porque se han presentado varios en el Consejo, se hace una doble evaluación. Primero por parte del coordinador de estudios, que es quien conoce a profundidad los programas de las UEAS en cuestión, y después se turna a la Comisión de Acreditaciones, Equivalencias y Revalidaciones que toma en cuenta tanto la historia académica como la recomendación del coordinador de estudios para acreditar las UEAS que algún estudiante que haya iniciado su formación en otra licenciatura y se cambie de licenciatura, se le toman en cuenta los créditos cursados. En este caso, estamos hablando de la formación inicial, las UEAS de primer trimestre, que están aprobadas con B, en cuanto a pensamiento matemático, MB, Seminario de Ustentabilidad, y B, Taller de Literacidad Académica. Como viene de Biología Molecular, la UEA temática de cada licenciatura, pues no puede revalidarse, no puede acreditarse, perdón, y se reunió a la Comisión y emite un dictamen recomendando la acreditación de las UEAS mencionadas. No sé si hay más comentarios al respecto. Entonces, les pediría que votáramos respecto a la aprobación del dictamen sobre la solicitud de acreditación de estudios de Sara Barrios Rangel. Los que estén por aprobarlo. Tenemos, por unanimidad, es aprobado. Bien, punto número 10 es análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión encargada de establecer las igualdades académicas para la resolución de solicitudes de acreditación, revalidaciones y equivalencias de estudio relacionadas con la solicitud de revalidación de estudios de Yuli Paulín Lozada Gallego, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 del Reglamento de Estudios Superiores y 3, 4, 8, 10, fracción 2, 13 y 14 del Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. En este caso se trata de una, en su momento, aspirante a ingresar a la maestría en Diseño, Información y Comunicación, la MADIC, que fue evaluada conforme los criterios de ingreso que dicha maestría tiene y que fue, pues, aprobada para su ingreso, ¿no? Para que pueda cursar la maestría es necesario que se haga una revalidación de sus estudios cursados en el extranjero, en este caso estamos hablando de una licenciatura en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente, en Colombia. Igualmente se reúne la Comisión de Revalidaciones, Acreditaciones y Equivalencias y hace una comparación de, principalmente, los objetivos de los planes de estudio que podrían considerarse para el ingreso a nuestra maestría. El más similar es el de Ciencias de la Comunicación, sin embargo, bueno, sabemos que nuestra maestría es interdisciplinaria y que tiene tres perfiles posibles, pero justo después de considerar la documentación completa, tanto su título debidamente apostillado, como los planes y programas de estudio de la licenciatura que cursó, la Comisión emite el siguiente dictamen único. Recomienda al Consejo Divisional aprobar la revalidación total de los estudios en Comunicación Social y Periodismo cursados por Yuli Paulín Lozada Gallego en la Universidad Autónoma de Occidente, República de Colombia, para efectos de ingreso a la maestría en Diseño, Información y Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa en términos de los artículos 10, fracción 2, segunda y 18 del reglamento. La revalidación comprende 54 unidades de enseñanza y aprendizaje por un total de 456 créditos correspondientes al 100% de los créditos del Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa. Es un requisito que está en la legislación que aquellos aspirantes que ingresen a un posgrado tengan este tipo de revalidación en caso de haber sido admitidos, como ocurrió ahora con Yuli Paulín. Bien, no sé si hay más comentarios respecto a este punto. Y si no, les pedía que igual pasáramos a votar la solicitud de revalidación de estudios de Yuli Paulín Lozada Gallego. Los que estén por aprobar el dictamen. Aprobo por unanimidad. Bien. Pasamos a un punto semejante. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud presentada por Nanashi Isabel de Gibbs Ramírez para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación con la determinación del plazo para concluir los estudios de conformidad con lo dispuesto en el título sexto de Reglamento de Estudios Superiores. Sí, tenemos un caso de esta ciudadana, que tiene que recuperar su calidad de alumna, no lo es por ahora, que dejó, perdido su calidad de alumna en un momento anterior por falta de inscripción por más de seis trimestres consecutivos. En su caso, se trajo al Consejo Divisional y se aprobó que recuperara la calidad de alumna. Lo que ocurre en este momento es que se determina su plazo máximo, que es de diez años. Tras hacer las consultas al Departamento del Abogado, nos dicen, y a Sistema de Escolares también, que en este caso no es necesario que se lleve a cabo un examen de conjunto, en vista de que recientemente recuperó su calidad de alumna, pero que sí es necesario que el Consejo Divisional otorgue o no la ampliación del plazo y que fije también cuál va a ser el plazo que se le otorga para concluir los estudios. Si quieren, les leo la carta que presenta. Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle que se me pueda devolver mi calidad de alumna y la reactivación de matrícula de la carrera de enseñanza de la comunicación y poder reunir los créditos que me hacen falta para concluir mis estudios en esa institución. Lamentablemente tuve que ausentarme de la Ciudad de México y regresar a mi ciudad natal para apoyar a un familiar enfermo, motivo por el cual dejé truncar la licenciatura. No había pedido mi reactivación ya que después quedé embarazada ya era complicado volver en ese momento a la universidad. Mi hijo ahora tiene dos años. La situación cambió. He platicado con mi pareja y familia, pues para mí es de suma importancia concluir mis estudios, algo que sin ayuda de ellos me sería imposible. La UAM es una institución de gran prestigio a nivel nacional e internacional y tomando en cuenta que hoy en día México tiene un universo laboral cada vez más competitivo y cerrado, resulta de gran importancia contar con un título universitario. Por ello, mi interés es reintegrarme a esa institución educativa y cursar la suba que me hacen falta. A esto le sumo la motivación de mi familia y el querer brindarle una mejor calidad de vida a mi hijo. Estoy consciente de la responsabilidad que conlleva el regresar a la UAM. Yo estoy dispuesto a asumirla y poner mi mayor esfuerzo en cada UAM que me hace falta. Dejo a su consideración y la del consejo el seguimiento de mi caso para así poder llegar a un acuerdo que pueda ser favorable a mi petición. Sin más, por el momento me despido y quedo a sus órdenes. Firma Nanachi Isabel de Gipsa Mírez. Tenemos también su historia académica. Podemos ver exactamente cuáles son los créditos que le hacen falta por cubrir. Tiene cinco obligatorias que le faltan y 16 créditos de optativas. Es decir, dos UAS optativas y cinco obligatorias son siete UAS. Y además, las que le faltan son metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas, fundamentos de programación estructurada, procesos cognitivos, representación y cultura y proyecto terminal tres. Así como dos UAS optativas. No sé si en este caso un plazo de un año sea suficiente para poder cubrir estas UAS. pensando en dar un periodo que comenzaría, supongo que en el 18I, 18I, 18P y 18O. Bueno, yo les comento un poco lo de Nanachi. Yo la conozco desde que empezó la UAM, digamos. Y, digamos, tuvo un muy buen ritmo académico al principio. Luego se empezó, digamos, a desintegrar un poco su compromiso por las razones que explica, etc. La situación grave, que a mí me parece que es importante considerar en el caso de ella, es que ella estaba bajo una fórmula, yo no la entiendo muy bien, que le permitía en el lapso de un año o menos conseguir sus créditos y titularse, a partir de una idónea comunicación de resultados. Yo asumí el compromiso en ese periodo, que estoy hablando de hace un año atrás, asumí ese compromiso en el entendido de hacer un trabajo con ella, seguirla, apoyarla en ese sentido. Pero el 7 de septiembre ocurre el terremoto en Oaxaca. Ella perdió su casa en Oaxaca, de hecho. Y eso complicó ese trámite. Yo me pregunto por qué ella no menciona esa situación, que fue la que la obligó, de alguna forma, a emitir esta carta. Para pedir esta extensión, que creo que es la última posibilidad que le queda, para adquirir su condición de estudiante. Yo quiero decirle al Consejo de que se trata de un estudiante que está pasando por una situación difícil. Yo hablé con ella hace un par de semanas. Ella asumió el compromiso de terminar, ¿no es cierto?, en los términos en que pudiéramos establecerlo con un grupo de profesores. Había trabajado con Carlos Saldaña y yo respecto a su proyecto final. Y bueno, la situación es complicada. Es complicada para ella, en general. Ella había heredado su casa de su abuelo y se cayó completa. Y entonces están ahora, entonces va viajando para recuperar, hacer trámites para que le den un poco de dinero y empezar a reconstruir. Bueno, es todo un problema. Entonces, quisiera, digamos, apelar a la sensibilidad de los miembros del Consejo como para apoyar a este estudiante y, bueno, que termine por fin, digamos. Las razones que ella explica me parecen muy razonables. Sí, digo, quizás bajo estos antecedentes, la única duda es si están en estos momentos en condiciones de verdad de retomar los estudios. Yo hablé con ella hace dos semanas. Gracias. 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 terminar. Bueno, quienes estén de acuerdo con aprobar esto en el caso de Nanashi Isabel de Gives Ramírez, por favor. Aprobado por unanimidad. Bien, gracias. Otro semejante que es análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud presentada por Luis Alberto Ramírez Colín para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura de Tecnología y Sistemas de Información, conforme al dictamen emitido por la comisión encargada de diseñar y aplicar el examen de conjunto, con la determinación del plazo para conclusión de los estudios, de conformidad con lo dispuesto en el título sexto de Reglamento de Estudios Superiores. Pues muy bien, como saben, este caso ya había pasado por el Consejo Divisional y se aprobaron las modalidades, según las cuales se tenía que conformar la comisión por parte de profesores de la licenciatura correspondiente, coordinada por el coordinador de dicho plan de estudios. Y el dictamen que emiten es el que les leo a continuación. En referencia al correo electrónico enviado el 18 de septiembre por la licenciada Andrea Cepeda, jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico, debe decir divisional, donde se indica que en la sesión urgente 13 de 17 se aprobó la modalidad para que el ciudadano Luis Alberto Ramírez Colín recupere su calidad de alumno en la licenciatura de Tecnologías y Sistemas de Información, LTSI. Nos permitimos informarle a usted lo siguiente. El pasado 3 de octubre, esta coordinación constituyó la comisión para revisar el caso del señor Ramírez Colín, la cual quedó constituida por el doctor Cristian Lemaitre, el doctor Héctor Jiménez, el doctor Dominique de Cuchan y el doctor Francisco de Asís López, en su calidad de coordinador de la licenciatura en cuestión. La comisión se reunió el 11 de octubre para revisar el caso del alumno Luis Alberto Ramírez Colín, será el ciudadano. Después de revisar la carta de solicitud de prórroga y la constancia de estudios, la comisión observó que nunca interrumpió sus estudios por más de cinco trimestres consecutivos, en virtud de que el artículo 48, fracción segunda del reglamento de estudios superiores a la letra indica aprobar un examen de conjunto de las unidades de enseñanza y aprendizaje acreditadas conforme a las modalidades que determina el consejo de división al respectivo, si se hubiesen interrumpido los estudios por más de seis trimestres consecutivos. Y el ciudadano Luis Alberto Ramírez Colín acredita los requisitos establecidos en la fracción tercera del mismo artículo, por lo que la comisión decidió que él pueda adquirir nuevamente la calidad de alumno y se sugiere que el consejo divisional otorga el plazo máximo de dos años para concluir sus estudios conforme al artículo 54 del mismo reglamento. También se informa usted que el contenido del plan de estudios de la iniciatura está vigente a la fecha. Ocurrió en este caso que no era pertinente que se lleve para cabo el examen de conjunto en vista de que no había interrumpido sus estudios por más de seis trimestres, como lo señala la legislación, pero… ¿Acabó el plazo máximo? ¿No? Cumplió los diez años, ¿eh? Y por eso es que es necesario que se fije un plazo para que termine sus estudios sin necesidad de este examen de conjunto. En este caso, solamente hay dos. UBA pendientes, una optativa, ocho créditos y el seminario de comunicación, diseño y tecnologías de información. O sea, realmente es prácticamente una carga muy reducida a la que tiene pendiente. No sé en qué trimestre se imparte el seminario de comunicación, diseño y tecnologías de información dentro del plan de tecnología y sistemas de información. El seminario de comunicación, diseño y tecnologías de información. Digo, pensando, pero me parece que eso es lo que va a determinar el plazo, pues que está abierta la OEA para que la pueda cubrir, siendo obligatoria. El diseño está en octavo, me parece, ¿no? Lo cual sería invierno, porque si es otoño, tendría que tener todo el año para poder cubrir. Digo, y si no podemos pensar en el año como plazo para poder cubrir esta OEA. Esta OEA. Sí, es de la que tiene, estamos compartidos. Bueno, exacto. Bueno, si están de acuerdo, propongamos un año de plazo para este alumno, aceptar su reincorporación. Sí. No, Octavio, nada más hacer este comentario que la comisión está solicitando el plazo máximo. Nada más hacer este comentario. Bueno, yo lo que quiero decir es que deberíamos darle, me parece que tendríamos que tener alguna argumentación para no darle lo que está pidiendo la comisión, nada más. Sí, en este caso, como solamente le restan dos OEAs, que muy posiblemente podría cubrir en el mismo trimestre, quizá ya darle el plazo de un año, que corresponde a tres trimestres, es suficiente. Para mí el argumento respecto a darle los dos años es que podríamos estar también propiciando un rezago mayor del alumno. Podríamos, en vista de que le faltan dos OEAs, tener un alumno que en un año concluya su licenciatura y obtenga el título y no arriesgarnos a que, siendo tampoco lo que le falta por cubrir, tarde por alguna cuestión que no es conocida para nosotros en este momento, dos años. Sería ideal tener estudiantes que tarden menos tiempo en egresar, forma parte de los indicadores de la educación superior. ¿Perdón, el seminario? ¿Cuál otra falta? ¿Algo que además tenemos en pantalla? Y es que, de acuerdo a esto, me parece que ya la presentó dos veces en evaluación global y tres veces en recuperación. ¿Cuál dices? El seminario de comunicación. Sí, el caso lo conozco yo, porque yo hablé con él, con Ramírez Colín, ya hablamos largamente de este asunto. Entonces, pues sí, quizá un año. ¿Y la optativa de qué tipo es? ¿De orientación? No, sí, yo creo que en un año lo acaban. Lo importante sería que se abrieran, o sea, que no hubiera la situación de que no se abrió hasta dentro de quién sabe cuánto. Entonces, sí lo ponemos en un problema. Yo, de hecho, perdón, justo por este caso en particular, dado que ya tiene dos globales y tres recuperaciones presentadas, le queda una oportunidad, únicamente me parece, para presentarla. Así que, de hecho, no puede cursarla de manera como evolución global. Yo diría que es directamente la recuperación. Entonces, este… Yo puedo, mira, yo conozco al alumno, creo que el alumno es un alumno responsable, serio, y él plantea sus motivos, o sea, que es el sustento de la familia, etc. Entonces, he estado analizando aquí todos los documentos que dan. Entonces, yo tanto confío en el alumno, en la seriedad y responsabilidad del alumno, como me gustaría, si no tenemos argumentos muy fuertes, que no sean ese, también respetar y confiar en la comisión que nos está pidiendo explícitamente dos años para concluir los estudios. O sea, yo sería de… A menos que… Digo, porque también conozco al alumno y… O sea, yo estoy de acuerdo que lo que queremos es que acabe rápido, sería… Pero yo estaría por esa propuesta de aceptar los dos años que nos está pidiendo la comisión, porque, por algo, ellos valoraron el caso. Ellos hicieron una valoración del caso y yo confío plenamente en que los colegas que hicieron esta valoración son personas muy, muy exigentes, ¿no? O sea, tanto el doctor Cristian Lemaitre, el doctor Héctor, el doctor Dominique y Francisco. Entonces, yo, la verdad, creo que no hay razón para reducir lo que ellos nos están pidiendo. Bien, no sé si hay más comentarios. Si no, atendiendo la solicitud de la comisión y lo que se acaba de manifestar, les pediría que votáramos por la recuperación de la calidad de alumno de Luis Alberto Ramírez Colín y el plazo de dos años para la conclusión. Estamos hablando, yo, nada más para que nos aseguremos bien, ¿no falta algo así como inglés, movilidad, nada, no falta nada, nada más? De lo que tiene créditos en el plan de estudios, esto es lo único faltante, ¿no? En el caso del idioma, es un requisito, pero no cuenta con créditos, por lo tanto, eso no lo podemos, nosotros, sí, se puede acreditar después. Sí, de alguna manera, el cumplimiento de su crédito sería un egresado, no un titulado, pero sí ya un egresado de la licenciatura. Bueno, entonces, reiteraría, votar por que Luis Alberto Ramírez Colín recupere su calidad de alumno y tenga un plazo de dos años para concluir las UE faltantes. ¿Sí están de acuerdo? Se ha aprobado con unanimidad. Bien. Pasamos al punto número 13. Que es la presentación del nuevo dictamen que emite la Comisión Académica que examinó las idóneas comunicaciones de resultados para el otorgamiento de la mención académica a alumnos de la maestría en diseño, información y comunicación, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 33 de reglamento de alumnos. Sí, este es un punto informativo en el que es necesario hacer una precisión. Ustedes recordarán, espero, que esto ya pasó por el Consejo Divisional y que se había seleccionado dos de las idóneas comunicaciones de resultados para obtener esta mención. Sin embargo, una vez que enviamos el dictamen de la Comisión y el hecho de que fue informado ante este Consejo Divisional, de la oficina del Consejo Académico nos pidieron que fuera solamente una idónea comunicación de resultados, en vista de que la legislación en los artículos señalados dice la y no las. En años anteriores nos habían aceptado, bueno, en una ocasión anterior, que es realmente la segunda vez en la que solicitamos o se seleccionan nuestras ICRs de la MADIC para acceder a esta mención. Fueron aprobadas dos, pero en este caso hubo una interpretación más estricta del singular, por lo tanto, la Comisión se reunió justo porque se consideraba que las dos idóneas comunicaciones eran buenas y merecedoras de la mención, es que no fue muy feliz la reunión, sin embargo, se tuvo que hacer una consideración particularmente de los alcances y sobre todo de cómo contemplaba los diferentes aspectos disciplinares que implica la MADIC y la Comisión emite el siguiente dictamen. Tras reunirnos y deliberar algunos criterios, consideramos que la idónea comunicación de resultados que reúne los méritos para obtener la mención académica es Comunicación Política en Twitter, Análisis Estructural de Interacciones entre Ciudadanos, Sistema de Medios y Sistema Político en México, presentada por Jorge Enrique Cortés Rodríguez, Diana Alejandra Martínez Curi, Carlos de Jesús Perecerón, Anait Simón Ávila, cuyos directores son la doctora Rocio Abascal Mena, el doctor Rodrigo Gómez García y la doctora Roslema Lavadí Darce. El trabajo destaca porque da cuenta de la forma en que la comunicación entre poder político, medio y ciudadanía se ha transformado en nuestro país a partir del uso de Twitter. Las herramientas computacionales empleadas para el análisis de la interacción son pertinentes al problema y permiten comprender, con todos los criterios conceptuales, la noción y las características de la comunicación política en la era de las redes sociales. Es un logro de la investigación al haber abordado el problema a partir de una perspectiva interdisciplinaria entre la comunicación, el diseño y la computación, lo que permitió el empleo novedoso de un método de estudio que está tomando fuerza en los estudios de mercado y académicos sobre el impacto de las redes sociales en las opiniones y comportamientos de los usuarios. Los firmantes en la comisión en este caso son el doctor Vicente Castellanos y la maestra Lucila Mercado. Entonces, no se vota, es únicamente informativo el punto. Pasamos al punto número 14. Entonces, recordarán que en una sesión anterior se había designado una comisión para que estableciera un pronunciamiento del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño respecto a los casos de acoso que habían sido señalados al interior de la división. Entonces, hay una propuesta de pronunciamiento, se lo diría para que podamos platicar al respecto. El pronunciamiento del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, acuerdo, esto genera un número de acuerdo porque está votado al interior del Consejo, el número de sesión y celebrada el día de hoy, si se aprueba esto. El Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño rechaza cualquier comportamiento que conlleve o suponga violencia, discriminación o abuso de poder que afecte la dignidad e integridad de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Tenemos conciencia de las problemáticas relacionadas con el acoso sexual que se han suscitado en los últimos meses, por lo que expresamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que se hayan visto afectadas o molestadas por esta situación. Consideramos que este Consejo debe cuidar que se mantenga el ambiente de respeto entre los miembros de la comunidad, permitiendo que además de la función como espacio de aprendizaje, nuestra universidad pueda ser un espacio que permita la empatía de sus integrantes a partir de la pasión por el conocimiento y la discusión crítica de la realidad social. Comunicamos, además, que este Consejo Divisional se suma a las iniciativas que el Consejo Académico de la Unidad Coajimalpa y la rectoría de la misma emprendan para garantizar las condiciones necesarias para la vida académica y la adecuada interacción de todas y todos los que participamos de ella. Sí, me gustaría comentar que la comisión encargada de elaborar este pronunciamiento se reunió y después quedó por revisar y ultimar los detalles de este texto que presentamos acá, pero no me comunicaron si era la versión final. Había algunas cuestiones que uno de los integrantes, que es el doctor Alfredo Piero, señaló en la comunicación por correo electrónico, pero los otros miembros de la comisión no hicieron comentario alguno. Entonces, creo que lo pertinente en este caso sería, primero, que los integrantes de la comisión nos digan si esta es la versión última o si desean hacer alguna corrección para que pasemos a la discusión. Felipe. Digo, yo creo que aquí hay un conjunto de situaciones que hay que empezar a... Digamos, para generar un pronunciamiento, digamos que son como condiciones básicas, es muy difícil denominar lo que ocurrió. Decir, por ejemplo, acoso sexual. ¿No es cierto? Y nosotros creemos que una cosa que ocurre en la... ¿Cómo denominamos lo que ocurrió? En virtud de un pronunciamiento. Y entonces, digamos, pudo haber ocurrido ciertamente un acoso sexual, y yo creo que eso es completamente, digamos, verosímil en el espacio en que estamos. Pero, sin embargo, yo no tengo antecedentes. Personalmente, no sé qué pasó. Es decir, he escuchado por ahí rumores, se dicen cosas en los pasillos, pero no hay un pronunciamiento oficial de denominar esto que ocurrió. Y entonces, el primer problema que nosotros tuvimos a la hora de concebir este texto es cómo llamamos a esto. Yo quisiera poner ahí, ¿no es cierto?, un asterisco, como, digamos, para generar la discusión. No sé si las autoridades de la división tienen mayor información, y podemos hablar. Porque, digo, eso también nos quita un peso especulativo encima, y decir, bueno, ya vamos a hablar de acoso sexual. Ok, hablemos de acoso sexual, y me parece extremadamente pertinente que la universidad, como la UAM, se dé ese tema como un tema relevante y que asuma una discusión seria universitaria al respecto. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió? Yo le pregunto, digamos, incluso sería una pregunta que debería haber ocurrido, la respuesta, digámoslo así, antes de que se constituyera la comisión para responder de manera directa a esta situación. Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que un problema tiene que ver con los tiempos en los cuales se produjo el documento, porque efectivamente en la actual gestión no hay ninguna documentación o antecedente explícito o denuncia levantada respecto a algún caso en particular. Lo que hubo, y lo recuerdo como integrante del Consejo Divisional Previo, antes de vacaciones sobre todo, era la idea de que en la anterior dirección se habían recibido de manera oral sí alguna clase de manifestaciones o de quejas respecto a un problema existente. Y la dirección anterior nos decía que había traído este punto acá, un poco respondiendo a esa información recibida, pero por escrito o algo que nos permita documentar la gravedad o las características de lo ocurrido, no lo tenemos. Al menos yo en lo personal no tengo más información al respecto. No sé si en la Secretaría ha llegado algo. No. Bueno, justo tal como lo menciona Octavio, lo que hemos tenido ha sido lo que se discutió en el Consejo Divisional anteriormente, a partir de informaciones orales a la anterior presidenta del Consejo, pero no hay ninguna explicación ni ninguna documentación sobre hechos específicos, por lo tanto, es muy complicado afirmar la cuestión. Me parece que algo importante, independientemente de los elementos o los documentos con los que se cuente, es que también se discutió esto en sesiones del Consejo anteriores, no se puede permitir o no se puede simplemente evadir el hecho de que haya algún tipo de señalamientos. Por otro lado, tampoco podemos acusar. Algo que me parece que es muy importante y que sí es o debería ser el eje de este pronunciamiento, es que el Consejo Divisional, su presidente, sus integrantes y también las autoridades de la división, están en contra de que ocurra, haya ocurrido o no. O sea, están en contra incluso de la posibilidad y que, por supuesto, que en caso de que se documente o se tenga en algún momento un caso específico, la división estará pendiente de, por un lado, apoyar a cualquier afectado, afectada, y, por otro lado, de velar por la adecuada interacción entre los miembros de la comunidad. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con lo que señala Felipe, de que al no tener elementos específicos, es muy difícil elaborar un pronunciamiento de este tipo, incluso sin caer en dar por hecho la ocurrencia o la no ocurrencia de algún evento en particular. Yo, en ese sentido, y pensando que no tenemos los antecedentes explícitos, quizás solamente cuestionaría el comienzo del segundo párrafo. Es decir, tenemos conciencia de las problemáticas relacionadas con el acoso sexual que se han suscitado en los últimos meses, por lo que expresamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que se hayan visto afectadas o molestadas por esta situación, dado que aparentemente no tenemos la conciencia plena de las problemáticas. Sí, claro. También mi comentario, perdón, iba un poco vinculado a eso. Lo que platicamos en esa comisión fue precisamente que, debido a las circunstancias en las que nos encontrábamos todos los miembros del consejo como parte de la comunidad, a lo mejor yo como alumno sabía más cosas, a lo mejor el profesor sabía otras, pero nos dimos cuenta que estábamos como en una situación un poco ambigua y por el tema un poco difícil de tratar, pero que sí era importante no hacer caso omiso de la problemática que, a final de cuentas, ocurrió en el anterior trimestre. Y en ese eje fue en el que intentamos construir este comunicado. Quizás solamente hacer la modificación en esa parte del párrafo que decía que teníamos conciencia, bueno, en la medida en la que no tenemos, pero creo que algo que sí tenemos conciencia como consejos de la problemática de género que estamos enfrentando a nivel nacional y que, como hemos platicado en otros consejos, puede que ese sea el detonante de que haya pasado esa situación aquí en la escuela. Entonces, a lo mejor podríamos estar, modificar esa parte, haciendo conciencia, estamos, no sé, conscientes de la problemática de género a nivel nacional que hay y, por lo tanto, también reiteramos que estamos, como decía en el último párrafo, en que nos estamos sumando a esa iniciativa. Bueno, nosotros nos reunimos una vez para hablar de esto. A mí, cuando, yo cuando lo recibí, hice ocho observaciones, ocho líneas. Entonces, mi opinión es de que no estamos listos para emitir algo así todavía. Tendríamos que discutirlo, ¿no? No sé si quieran hacerlo ahorita, cuánto tiempo va a llevar. ¿Quieren que las diga? Si quiere que se tenga en cuenta esto. Sí, aquí. Digo, porque si no, nos aventamos una sesión de comisión aquí, yo por eso decía que no estamos listos. O sea, mi opinión era de que no votáramos esto, ¿no? De que lo dejáramos. Porque todavía, porque hace falta hablar más, tener más información. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe. Pero nos hace falta más información, estamos hablando de... O sea, vamos a trabajar aquí para rearmar esto. O sea, no sé si quieran hacerlo. Mi opinión es de que no. Pero si quieren, les leo. Sí. Sí, no, yo creo que hay que precisar un poco. En ningún momento, por lo menos mi posición, es la de no pronunciarse sobre este tema. Yo creo que hay que pronunciarse. De hecho, yo en la sesión anteriores, digamos, siempre propuse la idea de generar un pronunciamiento departamental, divisional y de rectoría al respecto. Ahora, sin embargo, bueno, solo prosperó lo de la división. Yo creo que sí hay que pronunciarse. Yo creo que si hay situaciones de acoso sexual, deberíamos nosotros de alguna forma coordinar un protocolo que permitiese reconocerlo directamente en las prácticas al interior de la institución, digamos. Pero también creo que hay algo que es el horizonte general donde esta situación se da, que tiene que ver con el comportamiento o comportamientos que suponen violencia, discriminación y abuso en general. Entonces, me parece que la entrada inicial, que era la gran discusión, tenía que ver con ese horizonte. En segundo lugar, es importante que como comunidad universitaria discutamos el tema. Y yo creo que discutirlo implica no, a ver, vamos a generar sanciones. No, incluso yo creo que la perspectiva de César es, yo estoy completamente de acuerdo, hay que generar una posición. Y yo creo, personalmente, hay muchas posiciones al respecto, pero yo creo que personalmente la forma de enfrentar este tipo de situaciones de violencia, de discriminación, de acoso, en general, en el ambiente laboral o en el ambiente académico, está asociado a faltas de políticas de género, en general. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que el modo de afrontar este tipo de discusiones es proponer perspectivas de género, ya sea a nivel de legislación y a nivel de propiciar una cultura, ¿no es cierto?, de igualdad en general. Es increíble, pero respecto de lo que es la población general de México, donde la distribución es de 50-50% hombres y mujeres, nosotros deberíamos representar esa proporción de manera estadística, por lo menos. La UAM tiene un desequilibrio estructural muy grande a nivel de género. El Departamento de Ciencias de la Comunicación es la expresión más absoluta, ¿sí? Hay 20 profesores, hombres, es decir, hay 16 profesores hombres, 4 profesores mujeres, digamos. Y eso es como, lo interesante es cómo los profesores mismos argumentan ese desequilibrio. Y lo argumentan diciendo, no, es que, no, hay unas brutalidades, a veces se dice, no, es que no hay personas competentes del género femenino para asumir, por cierto, las posiciones que se han abierto. Por favor, digamos, yo creo que eso, hay que propiciar una atmósfera de discusión, yo creo que lo más importante de esta situación, generar perspectivas de análisis de esta situación, y esas perspectivas, yo creo, personalmente deberían ser de género, no deberían ser perspectivas represivas en general, pero sí de género, y deberíamos tener protocolos de comportamiento. No, no, en ningún momento, y esto fue parte importante de la discusión, reglamentar la sociabilidad, porque no se trata de reglamentar la sociabilidad, sino de establecer, ¿no es cierto?, que ciertas relaciones, ¿sí?, o ciertas prácticas, amparadas por una cultura, todo lo que ustedes quieran, van a ser censuradas en la universidad. En general, como ciertas prácticas son censuradas de hecho, ¿sí? Por ejemplo, yo decía en otras sesiones, de que el plagio, por ejemplo, absolutamente condenado en la universidad, a un alumno que lo pillan plagiando, ¿sí?, que lo pillan en un plagio en Fraganti, lo expulsan de la universidad, y ustedes creen que no hay como una discusión al respecto de la cultura, del plagio que hay en general, ¿no es cierto?, no, se expulsa, eso es inadmisible, y de eso yo me acuerdo no haber participado en ningún debate en el Consejo Divisional, de qué entendemos por plagio, cuáles son los criterios generales del plagio, etc. Es una conducta censurada en la universidad. Yo creo, yo digo, ¿por qué no tenemos, respecto de otros comportamientos, conductas que deben ser censuradas? Entonces, insisto, esto es un gran tema que hay que discutir, afrontarlo universitariamente, no somos la PGR, no somos, digamos, el Vaticano, etc., tenemos esas facultades, somos una universidad, y tenemos que darnos estos temas de manera universitaria. Yo creo que la forma más inteligente es asumir perspectivas. Yo creo, personalmente, que la perspectiva de género es la solución en este tipo de discusiones. Solamente como para enmarcar lo que está diciendo Felipe, creo que también habría como que distinguir las competencias del Consejo Divisional de aquellas del Consejo Académico y Colegio, y sobre todo, enmarcar el pronunciamiento que vamos a hacer dentro de las acciones que ya está convocando, de alguna manera, la rectoría de unidad. Es decir, hay una sesión del Consejo Académico convocada para el 14 de noviembre, es decir, en ocho días, y el punto número nueve, se los leo, es integración, en su caso, de una comisión encargada de diseñar y proponer al Consejo Académico una estrategia integral para procurar la equidad de género y la prevención y atención de actos y conductas de violencia contra las mujeres en el marco de la legislación universitaria, contrato colectivo de trabajo y de más normatividad aplicable. Es decir, esta parte que posiblemente lleva alguna política de género va a estar cubierta a nivel unidad. Creo que no tendría sentido, y también eso habría que cuidarlo, pensar en proponer una política divisional que se contraponga o no emparme directamente con una política de unidad. Creo que esa parte quedaría cubierta por este… ¿Por el directorial? ¿Por el departamento? ¿Por el desintelidio? Sí, sí, sí. ¿Por el desintelidio en el respecto? Sí, pero creo que justamente, digamos que la definición de las políticas me parece que tendría que venir desde un nivel jerárquico superior, simplemente para que hubiera una normatividad pareja para todos los departamentos y dejarlo en un nivel de pronunciamiento. Un poco en la idea de que la finalidad de esto es marcar cuál es la posición del Consejo Divisional respecto a este tipo de temas, más allá de generar el cambio de conducta o la normatividad de algún caso respecto a lo que pasa o lo que puede pasar o no, cosa que vendría de otro órgano. sería más que un asunto de fijar una postura. Jesús, Lucila, Luis, César. Bueno, yo creo que efectivamente el pronunciamiento es algo que debemos hacer, que ya está aquí en discusión. Me gustaría añadir que efectivamente tendríamos como comisión, perdón, como consejo, que asumir un compromiso para trabajar en función de una cultura de la equidad, la cultura de la equidad de género, de la paz y de la no violencia, que eso es algo que sí podemos asumir como consejo divisional y que es una tarea universitaria, por tomar conciencia, crear ideas que puedan transformar actitudes y la sociedad en general. Ahora, yo creo que también deberíamos asumir el compromiso de trabajar para plasmar estos paradigmas o estas políticas de género, la no violencia, la cultura de la paz, en protocolos institucionales, protocolos institucionales universitarios y que estos protocolos institucionales universitarios, pues bueno, están a tono con lo que está sucediendo en el ámbito local, federal, es decir, no en un mundo aislado que sería la universidad, la unidad, las diferentes comisiones. Es decir, creo que además del pronunciamiento, el pronunciamiento debería venir acompañado de un compromiso del consejo por trabajar por estos criterios que acaba de definir Felipe y que yo retomo aquí. Gracias. Hay baguettes y ensaladas para los integrantes del consejo y también para el público asistente, que es reducido, para todos el público asistente. Gracias. Bueno, yo considero que es importante, por supuesto, hacer este pronunciamiento, pero también me parece necesario y urgente el poder entender las circunstancias, los fenómenos. Yo, por ejemplo, no estoy realmente enterada de cuál ha sido la dinámica y cómo llegaron estas, al conocimiento del consejo, por ejemplo, estas situaciones. Pero lo que sí creo es que nosotros probablemente no tenemos la formación adecuada para poder discutirlo a fondo. Creo que es importante considerar que hay perfiles profesionales que nos pueden ayudar a entender los detonadores, a entender las circunstancias y, sobre todo, con miras a una situación más bien preventiva. Es decir, si esto no hay claridad de qué fue lo que ocurrió, sí tenemos la obligación de prevenir probables situaciones que vengan más adelante. Y sí creo que una comisión, en definitiva, puede ser un apoyo importante, pero creo que debemos integrar a la población completa y la perspectiva que podemos tener los alumnos, los profesores, las autoridades, puede ser muy distinta. Y creo que tiene que haber una forma de poder tener claridad respecto a cuál es esta postura que tenemos los diferentes integrantes de la comunidad. Pero, sobre todo, me parece que las medidas… Aquí menciona, por ejemplo, que hay una… que se suman las iniciativas. Yo desconozco, además de esta comisión, cuáles pueden ser o cuáles son estas otras iniciativas que se están proponiendo. Porque, en todo caso, también creo que es importante hacer difusión de estas iniciativas. De tal manera que sepamos que se está reaccionando a esto, pero además tengamos claridad sobre la forma como se está reaccionando a esta situación y que haya posibilidades de participación de quienes tienen una formación que nos pueda ayudar a entender la situación y, por supuesto, entonces, tomar medidas al respecto. Y un poco justo en ese sentido es que yo estaría reiterando que la finalidad de este documento no es resolver el problema, ni siquiera generar una estrategia de solución, sino simplemente marcar una postura como Consejo Divisional en el entendido de que asumimos que la estrategia integral para procurar la equidad de género y prevención y atención de actos de conducta de violencia contra las mujeres sería la orientada a generar una estrategia de solución directamente y, por supuesto, que tendría que estar asesorada de expertos en la materia. Cosa que me parece habrá que definir en el Consejo Académico, no en este Consejo Divisional. ¿Liz? Gracias. Sí, en mi opinión, bueno, creo que prácticamente ya lo dijiste tú, ¿no? Sí es importante para esto atender a los ámbitos de competencia de cada uno de los distintos órganos de la universidad para poder hacer esto. Sin embargo, yo creo que este en particular puede hacer un llamado, ¿no? Es decir, no podremos decidir cuáles son las políticas, por ejemplo, de contratación de género, pero sí podemos hacer un llamado para que los órganos correspondientes de la universidad inicien lo que sea necesario para atender este aspecto, ¿no? Discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, yo creo que si hay algún elemento en cuestión de género, como la de la falta de equidad de género, etcétera, que se detecte en algún departamento, pues creo que lo interesante sería que ese departamento tomara la iniciativa, pusiera el ejemplo y abriera la discusión sobre esto, ¿no?, y ver cómo es que se puede dar. Puede incluso invitar a la colaboración de los otros departamentos si lo queremos conservar dentro de lo que es estrictamente el ámbito divisional. Entonces, a mí me parece que eso sería muy interesante, ¿no? Tenemos que esperar a que algún día la rectoría general diga sí, vamos a abrir la discusión. La podemos abrir nosotros el día que queramos, con rectoría o sin rectoría. No tenemos que pedir permiso a nadie, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es sentarnos y ponernos a discutir aquello que consideremos que es relevante para nosotros, ¿no? Después, nada más volvería yo, por otro lado, estoy totalmente de acuerdo en lo demás, ¿no? Es decir, falta un protocolo sobre el acoso, hay que platicar la incomunidad, las políticas de género, la cultura de equidad, etcétera, etcétera. Todo esto sí, sí estoy de acuerdo, pero dentro de este marco que ya señalé. Con respecto al documento, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente. El documento lo que busca es tan solo comunicar una postura ante una situación, no necesariamente una situación real, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le está haciendo una acusación a nadie, ¿no? Así, no se está diciendo en el caso fulano de tal, perengano de tal, que se dio el día tal, a la hora tal, etcétera, etcétera. Queremos decir, no, no se está haciendo eso, ¿no? Sino que es más una postura general ante este tipo de situaciones, ¿no? Reales o posibles, ¿no? Cualquiera de los dos ámbitos. En ese sentido, yo creo que sí podemos hacer evidentemente un documento que lleve hacia esta postura, ¿no? En particular, el que tenemos ahí en pantalla, me parece que de repente es confuso, ¿no? En eso de que los actos que se han suscitado en los últimos meses, ¿no? Esto tal vez lo detone, sean o no reales, haya o no acusaciones, lo detona. Pero es en general, ¿no? Es de aquí en adelante. Y luego, por ejemplo, hay la última frase, en mi opinión, es un tanto tibia, ¿no? Esto de que la unidad y la rectoría emprendan, ¿no? Para garantizar las condiciones necesarias para la vida académica, pues eso implica hasta el terremoto, el temblor, perdón, no terremoto, el temblor, y si los edificios están bien, están mal, todo eso es la vida académica. Y hay muchas condiciones necesarias para la vida académica. Yo creo que si lo que queremos es hablar de cuestiones de género, de cuestiones de acoso sexual, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Y no ser así tan tibio, perdón por la palabra, ¿no? Nada en contra de quienes redactaron el documento, ¿no? Evidentemente, pero bueno, mi opinión es que si lo que se quiere es decir eso, hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo, por lo tanto, ¿no? Cerrando así, primero, sí, apoyo todo esto, etcétera, etcétera. Hay que reconocer los distintos ámbitos. Este es sólo un documento que intenta manifestar una postura. Me parece que es muy importante. Me parece que hay que sacarlo adelante. Yo lo regresaría para que se revisara su redacción. Sí, perdón. La única cosa que yo quería agregar es que parte de la ambigüedad del documento se basó en que no teníamos los elementos suficientes para dictaminar qué clase de comunicado iba a ser. Creo que si íbamos a tomar una postura como consejo, era importante reunirnos para precisamente… Creo que las propuestas han estado, pero no han habido los espacios para discutirlas en profundidad, a pesar de que, bueno, cada uno de nosotros hemos aprovechado para manifestar personalmente lo que pensamos. Y, bueno, lo único que yo quería agregar era que creo que sí deberíamos de seguir adelante con el comunicado, haciendo, sin ignorar la razón por la que ocurrió, que realmente, pues, fueron varios casos de acuso contra alumnas, principalmente de la licenciatura en comunicación. Y, a pesar de que no tengamos información completa, no queramos acusar a nadie, o sea, no podemos hacer caso omiso de que pasó, porque también creo que estamos, tanto en la escuela como en la institución, estamos en una situación delicada junto a este tema, y es oportuna una pronunciación en este sentido. Entonces, pues, nuestra… Creo que la posición en ese sentido que debería de tener el consejo es encontrar, es, pues, estar consciente de la problemática que hay y que la rechazamos. Los esfuerzos que se han hecho a nivel UAM, porque he tenido oportunidad de platicar con el jefe de departamento de comunicación y con otros, bueno, con incluso el representante de alumnos ante el consejo académico, es que también se está, como nos dijo el profesor Mercado, se está trabajando en una estrategia ya a un nivel institucional y creo que otra competencia del consejo podría ser sumarnos a esa estrategia que ya nos leyó. Entonces, creo que por nuestra parte deberíamos quedarnos con el consejo, pero sí también, como decía el profesor Victoriano, intentar abrir un espacio ya sea como un punto dentro del consejo en donde podamos discutir más a profundidad el tema y en particular la situación con nuestra carrera en Ciencias de la Comunicación, que hay una desigualdad entre las profesoras y los profesores. O bueno, digo, estoy especulando, pero sí una manera de abrir el espacio en el consejo para que podamos, digamos, detallar más en esta situación y ahorita, por lo pronto, pues, invitaría al consejo a platicar para que podamos tomar una postura a lo mejor de la manera más en la que todos estemos de acuerdo posible para que nosotros como comisión podamos tener las herramientas para reelaborar este documento y que quede de una manera, bueno, en donde se refleje la opinión de todos. Mira, yo coincido fundamentalmente con lo que planteó Luis antes que yo y Octavio, ¿no? O sea, yo creo que debemos hacer un pronunciamiento porque venimos discutiendo este problema hace mucho tiempo y yo, a mí, a mí, a mí no me gusta discutir tanto y no tener resultados sobre lo que estamos discutiendo. Yo incluso, nada más que diferiría un poquito con Luis, en, yo creo que esto lo podemos sacar ya, o sea, para hacer un, estoy de acuerdo con lo que han dicho las personas, hacer un pronunciamiento para, como dijo, de situaciones hipotéticas o que pudieran surgir, o sea, estamos en un contexto no nacional, nacional, internacional, de todo tipo, y que nosotros tengamos una posición y ni siquiera podemos, aquí tenemos, disculpen, tecnólogos y comunicólogos y no podemos sacar un comunicado, decir, estamos en contra de un posicionamiento. Yo creo que no es difícil, algo como que tú decías, básicamente tendríamos que quitar la primera oración del segundo párrafo para no decir estamos conscientes, quitar, yo propondría, quitar acoso sexual por equidad de género, política de género, ese tipo de cuestiones, y, pero un pronunciamiento vamos a sacarlo ya, o sea, porque no puede ser que nos pasemos seis meses para pronunciarnos, o sea, a ese nivel, pues ya, la persona hasta se le olvidó lo que pasó, no, pero yo creo que para pronunciarnos, Felipe, o sea, yo estoy de acuerdo que debemos, que esto es el inicio, es un pronunciamiento, el pronunciamiento debe ser oportuno, y oportuno no tarda seis meses, o sea, un pronunciamiento debe ser en el momento, rápido, oportuno, operativo, y luego hacer debate, analizar, o sea, todo lo que sea necesario, pero yo creo que el pronunciamiento no cuesta tanto trabajo hacerlo, con las, yo estaría por, por básicamente tomar la observación que tú dijiste de cambiar el primer, el primer, la primera oración del segundo párrafo aquí, y, como dice Luis, poner, ser un poco más duro al final, y terminamos, no pronunciamos. Sí, les pedía, de hecho, sí, después de que hable Alfredo, me permiten hacer una propuesta alrededor de esto, como una posible redacción, y si la discutimos, hay un problema que nos está señalando la abogada, y es que el punto no está redactado como un aumento en la, o una prórroga en el plazo que tenía la comisión para hacer el pronunciamiento, lo cual implicaría que, o lo aprobamos, o lo rechazamos, si lo rechazamos, tendremos que en la próxima sesión convocar a otra comisión a que siga trabajando sobre esto, es decir, se va a ir retrasando todavía más el pronunciamiento. Me parece que sería importante tratar de llegar a alguna solución económica respecto al documento que vamos a hacer, que de cualquier manera, me parece que se tendría que hacer algo muy breve como lo que tenemos, tres párrafos sin más. Sí, Alfredo. Sí, mira, yo no quería decir lo que yo pienso ahora, porque no quería involucrar a toda la, al consejo en una, en un diálogo con relación a lo que debe decir esto en este momento. O sea, me parece que ese es un trabajo de la comisión y esto, yo creo que debería devolverse para hacerlo, pero si estamos apurados y queremos sacar algo, yo les voy a decir lo que pienso y ya después decidiré yo si me parece y votaré o no. El primer párrafo a mí me parece que está volando. O sea, se habla sobre estamos, rechazamos un comportamiento, pero, pero qué pasó. O sea, cuando dicen eso, tiene que haber un antecedente de que algo pasó. O sea, me parece que el primer párrafo está volando y ya estoy como si estuviera en una comisión, porque eso no me gusta hablar de esto en un consejo. La palabra conllevar implica también, no la usaría al mismo tiempo que suponer, son detalles, ¿no? El segundo párrafo dice tenemos conciencia de las problemáticas relacionadas con el acoso sexual. Parece que estamos en una conferencia, ¿no? O sea, a mí no me gusta hablar de así. Tenemos conciencia de las problemáticas y ya me aviento un discurso. O sea, no me gusta esa forma, ¿no? Una problemática es un conjunto de problemas en torno a un tema. El tema sería el acoso sexual. Entonces, estoy consciente de esos problemas y les voy a mandar un... O sea, no me gusta hablar de esa forma, no es mi estilo. El segundo párrafo dice se han suscitado. Yo me pregunto si nos consta. ¿No? ¿Ya hay un dictamen de que hubo un acoso? O sea, ¿podemos ser tan descuidados de hablar de que ya pasó eso, de que eso sucedió? ¿No? Si nos preguntan oye, ¿dónde... Gracias.